Bienvenidos a Diálogos Sobre Ruedas con nuestro experto de Triumph, MotoGP, Diego La Cabe. ¿Cómo estás? ¿Qué tal? ¿Qué tal? Gas y cabeza para todos. Esta camiseta ya es un clásico en estos diálogos. Sabes que es un poco... Me gusta hacer este homenaje de British, una marca que siempre nos ha tratado muy bien, que está ahí de proveedor único de motores en Moto2, pero que a la gente no le extrañe que pueda aparecer en MotoGP más pronto que tarde. Bueno, yo tengo que pedir disculpas. Hoy no me he venido con la camisa de Moto1 porque estoy un poco malito. Así que si tengo toses y tal, me tenéis que perdonar. Y no sé si por eso quería hacerte una reflexión, porque voy a dar un poco de caña a los pilotos de MotoGP. Pero antes, lo que me gustaría es decir dos cosas. Una, todos los pilotos de MotoGP, todos, me parecen buena gente. Me parecen buenos tipos, gente que se ha dejado la vida por cumplir su sueño. Y todos me parecen buenos. Aquí va la primera perla. Porque los que no son buenos, para eso está Superbikes. Y me diréis, bueno, ya antes también tengo Superbike. No, es un dato. Pilotos que no ganan carreras en MotoGP ganan mundiales en Superbike y piloto que gana mundiales en Superbike no ganan carreras en MotoGP. Ahora, dicho esto, hay comparativas odiosas. Yo quiero comparar a dos pilotos que han sido, de alguna manera, protagonistas este fin de semana. Marc Márquez y Fabio Cuartararo. Vamos a compararlos. La moto. Fabio se queja de la Yamaha. ¿La cambiaría por la onda? ¿Que tiene fama de tener una mala? Seguro que no. Y resulta que Marc Márquez, que no tiene ritmo, que no está hecha la moto, que no está todavía fuerte físicamente, ha hecho un fin de semana peleándose por todo. Y Fabio, que está hecha la moto, que está fuerte y que se está jugando el mundial, ha hecho lo que ha hecho, quedar detrás del último. Yo es que alucino, porque es que, claro, me decía un amigo mío, no, es que la presión de jugarte un mundial, pero por Dios, por Dios, un buen piloto o un buen deportista, yo me acuerdo a Nadal levantar tres bolas de partido a Nalbaldian, al resto, se crece, se crece ante la presión. Lo que distingue a un pilotazo, como ha sido, me acuerdo, Cribillé, ganando en última carrera en Montmeló, bajando con unos neumáticos hechos polvos un segundo del tiempo. ¿Cuántas gestas hemos visto así? Y vemos a Guartanaro a pasearse. Ha dicho que se está jugando el mundial. Yo alucino. Entonces, a mí, hemos titulado, ¿alguien se merece este mundial? Es que todavía no he visto una pelea entre los que se disputan el mundial. Para mí, aparte de Márquez, que ha hecho una machada, el único que se merece el mundial por arrestos y por ser un tipo duro, porque a mí me gustan los pilotos, no que son tramposos, pero duros. Y el único de los tres que están peleando por el mundial, ahora mismo, el único duro, de verdad, que no se ha arrugado, no se ha arrugado ni cuando llueve, ni cuando casi le tiran, ni cuando van las cosas mal, ha sido Alex. Es el único que no se ha arrugado, porque Peco alterna carreras maestras con otras desastrosas. Y Fabio, ni te cuento. Así que, ya he hablado mucho hoy. Ya no hablo más. No, no, no. Me encanta, me encanta, me encanta. Has dicho un montón de cosas. Yo te compro lo de Alex como tipo duro. O sea, duro de aquí, además. Siempre hablo de que lo que tiene Alex es un coco de ciclista y todavía está aguantando el tirón y, bueno, ha salvado relativamente los muebles en un fin de semana en el que, una vez más, Michelin, con su juego de carcasas, había traído un neumático trasero que en seco, en seco, las primeras estaban en la mierda. No traccionaban. Entonces, les ha salvado un poco, pues, todo el tema de lluvia que tuvo el domingo de carreras. La carrera de Moto3 fue la única en seco. Luego vino la locura de Moto2 con un montón de banderas rojas comprometida a la seguridad de los pilotos. Y a Alex, que fue el capitano también en la parrilla, ¿no? Que dijo, oye, que es que no se ve. Que limpien mejor. Entonces, fue a por Loris Capirossi, que está en la comisión de seguridad. Mandaron a gente para que, había dejado de llover, pero que limpiase un poco más porque había demasiado spray. Y a Alex es un tío que sí, porque es que, además, a esas alturas del año, tú fíjate una cosa, es que estamos con tres contendientes. Hay más, ¿eh? Matemáticamente puede ganarlo Miller. O sea, primero Enea Bastianini e incluso Miller, ¿vale? Entonces, claro, pero entre estos tres, ¿vale? Fabio todavía líder. A dos puntos, Peco Magnaya, ahora después de este último Gran Premio de Tailandia. Y a 20 puntos está Alex. 20 puntos es un segundo puesto. Bueno, te digo una cosa. Peco está a dos puntos porque yo no soy el jefe de Ducati. Si soy el jefe de Ducati, Peco sale líder mundial. Porque paro a mí. Bueno, es que Peco, es que Peco. Luego vamos con los factory rules, que está mal dicho lo de órdenes de equipo. Luego vamos a entrar ahí porque eso es interesante lo que estás dejando votando. Pero es que yo te voy a decir una cosa. Te voy a poner que es negro sobre blanco, poco, al hilo de este titular. Es que estos tíos que están entre tres, en 20 puntos de distancia y quedan tres carreras, ahora de fin de semana y descanso, luego vienen Australia y Malasia seguidas, luego otro descanso y luego ya viene la traca final de Valencia. Vale, va a haber cosas, va a pasar de todo porque está pasando de todo cada fin de semana, con lo cual esa es la tónica que estamos viendo. Peco hizo un cero en Japón, ayer hizo podio. Entonces, bueno, pues, ¿qué sucede? Que estos tíos que están a 20 puntos, entre ellos, se están moviendo en el entorno de los 200 y pico puntos. Los 200 y poco. Y poco, los cientos. Poco. Claro, y quedan tres carreras. ¿Tú sabes por cuántos puntos ganó Márquez el Mundial en el año 19? Bueno, no sé por qué me lo has dicho tú, fuera de cámara. 420 puntazos. ¿420? Prácticamente el doble de lo que lleva Fabio. 420, yo no estoy pidiendo que estemos en ese ranking de puntos, evidentemente. No daría, no daría, es porque evidentemente ese año 19 acaparó todos los puntos, Marc. Y tuvo una regularidad proverbial. Pero lo que hay que fijarse es que ese año es en el segundo clasificado. Andrea Dovizioso, que se quedó en 269. Entonces, bueno, pues Andrea Dovizioso, lo que hizo en el 19, vamos a ver si el campeón de 2022 llega a esa cifra de Andrea Dovizioso. Porque aquí lo que sí que está viendo es, cada carrera, una eliminación o un cero de uno de los contendientes al título, por la razón que sea, en el caso de Aleix, fue aquel Mapping que se equivocó un mecánico en la última ocasión, Peco que salió tal, y en cambio Fabio Cuartararo hizo una carrera solvente. Luego Fabio ha hecho el 17, le ha superado Morbidelli de las Yamahas, le tuvo que dejar pasar Cal Kraslow en esa parte de atrás de la batalla, que no salía ni en la tele. Y por no salir en la tele en toda la carrera, no quiso salir en la tele en el post. Fabio Cuartararo se metió en su camión, salió del circuito por la puerta de atrás y no hizo declaraciones. Con lo cual, ojito, cuidado que es un tío súper abierto, que le dice que sí a todo el mundo, estuvo haciendo un millón de entrevistas antes del Gran Premio, al llegar a Tailandia. Por lo tanto, ojito con cómo está Fabio y cómo se plantea y se presenta a los siguientes grandes premios. Uno a Australia, donde puede pasar cualquier cosa, y luego Malasia, que es territorio educativo. Si íbamos en Malasia, sí que habrá ya un tema de factory rules total, y yo me imagino que entre toda la escuadra Ducati le pondrán la alfombra roja, nunca mejor dicho, a Peco Bagnaglia para que gane. Bueno, de todos modos estoy contigo. Es que yo sigo, insisto en lo que dijo Giacomo Agostini, no hemos visto un duelo entre los contendientes al título. No lo hemos visto todavía. No hay conos, no hay conos, no hay conos. Es una pena, es una pena. Pero es, yo insisto, y que me perdonen los afiliados al fútbol, es como el fútbol, la emoción está en el resultado, no en el partido. Pues aquí igual. Para mí esta carrera fue una carrera de la que yo llamo de fast forward, que es de echar para, yo la había diferido, de echar para adelante porque no pasaba nada. No pasaba nada. No, 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 y además te diré, que es que llevamos ya 10 minutos hablando más y, bueno, todavía no hemos tenido ni siquiera la deferencia de hablar del tío que ganó la carrera. El Miguel Oliveira, portugués, echado con agua caliente de KTM, ¿vale? Y ese es el tío que gana, su segunda carrera, KTM tiene dos victorias, seguramente serán las dos victorias de KTM a lo largo de todo el año, las dos en condiciones, digamos, apocalípticas casi, y el tío es un especialista en esto. Y ahí está Miguel Oliveira con sus dos triunfos y que se va al equipo satélite de Aprilia del año que viene. Entonces, de la misma manera que Jack Miller, que también está sacando petróleo de una Ducati que es absolutamente superior al resto de la parrilla, pero bueno, al resto de la parrilla no, al resto de la parrilla menos siete motos más, o sea, hay ocho superiores al resto de la parrilla y al resto de la parrilla. Entonces, ahí está el debate interesante porque, claro, Miller, que ganó y ahora ha quedado segundo, pues es lo que dices tú, ¿no? Se está quedando permanentemente por delante de Peco y, bueno, Johan Zarco renunció a meterle la moto a Peco Vagnaglia. No sé si tuvo órdenes o simplemente salió de él. No, 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 lo dijo él, lo dijo él. Si ya nos habían hablado de esto, si te estás jugando la victoria, pues hombre, sí, tal, pero no poner una situación de riesgo. Hay una cosa proverbial con el tema de Zarco, vamos a entrar ya en el tema de las Factory Rules. Zarco venía con un ritmazo que venía rodando 1,2 segundos más rápido que la cabeza, o sea, tenía un ritmo para ganar la carrera. El problema era que era, digamos, era bastante crítico adelantar, eso es cierto. De hecho, Marc lo intentó con Peco, ¿eh? Y se fue largo, ¿vale? Entonces el propio Marc también luego dijo, yo renuncié ya a la pelea ahí porque no la quería liar. Pero Zarco llega, pasa a Marc, se pone al colín de Peco y automáticamente empieza a rodar medio segundo más lento por vuelta. Y luego lo explicó, explicó que desde Misano, tal y como habíamos contado nosotros aquí, había habido las reuniones pertinentes. ¿Qué pasa? Que el Pramac, el Pramac Racing, es el equipo B del Ducati Factory Team. Es decir, es el equipo que más línea directa tiene con el equipo de fábrica. Es como un equipo de fábrica B. Y sin embargo el Gresini o el de Valentino son otros equipos, digamos, que van un poquito más por libre. Pero, sin embargo, están obedeciendo ya a todos. O sea, Bastianini no tenía un buen feeling y se quedó donde estaba. Ya se han eliminado de la ecuación. Hubo una charla el sábado, divertidísima, en el pitlane, que estaba Bastianini en el muro. Con su manager, que es Carlo Pernat, que es un personaje que yo le quiero muchísimo, nos llevamos muy bien. Pero que es el tío que trajo a Valentino Rossi al Mundial. Era el íntimo amigo este de Ivano de Bello, de Aprilia, del origen de Aprilia. Es un crack, o sea, es tremendo. Y es el que ha conseguido, es un gran diletante, ¿no? Carlo Pernat. Y están hablando de ellos y aparece Tardofi, que es este señor bajito, de rojo, con el pelo blanco, el más histriónico de todos en el box. Y bueno, y hace ahí una reunión de pastores el sábado, ¿no? Entonces se acaban despidiendo Bastianini y él. Pero yo creo que Tardofi va allí, al muro, a hacer una charla, digamos, coloquial, pero para que se vea, delante de las cámaras, que Ducati habla con todos los pilotos que pone Ducati aquí. ¿De acuerdo? Ahora bien, fíjate la que te voy a dejar votando, a la sazón de Jack Miller. Es que, claro, Ducati tiene ocho motos magníficas, ocho motos que están por encima del resto. Y ahora te pregunto, ¿y no será eso un problema para la propia Ducati cuando el objetivo es que gane el título Peco? Es decir, no debería tener Peco la única moto que fuera realmente superior al resto de la parrilla, porque, claro, si Peco tiene que compartir una moto que es buenísima, de repente te sale un tío sin presión, que es Jack Miller, y está delante. Jack Miller, por cierto, que a ti el salseo te encanta, el sábado que viene se casa. Sí, lo sé, lo sé. Además lo dijo. El ocho, claro, el ocho se casa en Australia. Ya se queda en Australia sin jet lag ni nada, y luego ya va a correr en su gran premio de casa. O sea, Jack Miller va a ir a por todas en Australia, a por todas. Yo un poco te diría varias cosas. Uno, de Oliveira, un tío que me cae súper bien. El día que aprendes de prisa en seco, este chico vale mucho. Pero hasta ahora solo sabes de prisa en mojado. Lo que tú dices, lo toco clarísimo, lo toco clarísimo. Yo creo que los principales aliados en este final de campeonato de Fabio y eventualmente de Alex pueden ser los otros pilotos de Ducati. Pueden serlo, porque hay una cosa, esto me hace mucha gracia, porque solo se puede hacer adelantamientos sin riesgo. Vamos a ver, eso no existe. O sea, en la misma frase de adelantamientos y las presiones sin riesgo. Es un oxímoron, es un oxímoron. Es un oxímoron, no existe. Puede tener menos riesgo o más riesgo, pero cualquier adelantamiento, encima, al ritmo que van, conlleva el riesgo. Eso me hace mucha gracia, adelantamientos sin riesgo, claro. Viene a decir que si el tío que está delante se sale, entonces tú ocupas su puesto. Si se equivoca, es un poco lo que hizo Zarco. Pero enseñarle a la moto, si se equivoca, pues ya puedo decir que no tuve más remedio que adelantarle. Pero vamos, yo sé que mola mucho que no sean reglas de equipo. A mí me gusta también, como piloto, que cada cual haga lo que pueda hacer en cada carrera. O sea, pero esto, que se le escapase a Ducati este Mundial, por ejemplo, para Miller esta última carrera y otras situaciones semejantes, yo creo que se van a poner las pilas de Ducati, como tú acabas de comentar. Y en estas tres últimas carreras van a ponerse serio con este tema. Esa es mi opinión. Pero la única solución, Máximo, y voy a ser ahora muy porque lo estoy comentando en otros foros y la gente se me echa encima, la única solución es a la antigua. Es decir, que ninguna otra Ducati corra como la corre la de Peco. Sí, puede ser. Es que, lo siento, ha pasado toda la vida. O sea, fíjate que Jorge Martín, que vuelve a estar delante, y es un tío Prama, lo que pasa es que Jorge Martín es un tío que está bastante cabreado con haber sido, digamos, degradado o no elegido para el equipo de fábrica. Ya te puedo contar como primicia que Jorge Martín está dejando una puerta, una rendija abierta a irse a otro equipo de fábrica de otra fábrica para el 2024. O sea, ya está negociando para 2024 y como no le deje muy claro su futuro Ducati, a partir del inicio de la temporada 2023, Jorge Martín puede perfectamente vestirse de otros colores en el año 2024 y Jorge Martín ya está rajando. Y ya dijo algo que dentro de lo que es un tío, digamos, un factory rider, son estas cosas que escuecen a los jefes. Es decir, no, no, es que a mí me han devuelto mi moto, ya tengo mi horquilla otra vez, y por eso voy rápido otra vez. Jorge Martín ha sido el test rider durante todo el año de Peco Magnaya. Entonces le dijeron, tú, haz esto. Encima, le tiró Peco Magnaya en Qatar. Le dijeron, tú, callaíto, venga, callao. Hay que probar esto que Peco no quiere, venga, lo pruebo yo. Arruino los viernes, no clasifico bien el sábado y no estoy haciendo buenas carreras. Aparte, tengo una lesión. Y luego resulta que a mitad del año, cuando empieza la temporada 2022-B, que me gusta a mí decir que es esta en la que estamos después del verano, con ese parón que tuvimos, acuérdate, de repente, o sea, más de un mes sin carrera y ahora estamos, que no nos ponen carrera los martes de milagro como en el fútbol. Es acojonante como estamos. Luego vamos a terminar hablando del calendario, que es otra gran locura. O lo dejamos para el lunes que viene, que va a ser muy interesante el tema calendario. Pero ¿por qué te cuento esto? Porque, coño, Jorge Martín, de repente, va otra vez que te cagas. Entonces ahí Ducati está equivocándose en el sentido de, no, no, en el momento de hacer pruebas para el 23 y que se líen los equipos satélites, es ahora. Y dejarle la moto puesta a Peco y que Peco, por supuesto, haga lo que tenga que hacer. Pero un Jack Miller, que está en KTM, el año que viene, es lo que dices tú. Y los haters estarán ya escribiéndolo. Desde el punto del deporte, ole, que bien. Pero desde el punto de vista de ganar el título de pilotos, que es el único que vale, la chapita de la torre, porque el de constructores ya lo tienen. ¿Y qué? ¿Quién lo sabe? Ya lo tienen matemáticamente. Ya han ganado el de marcas. ¿Cuánto vale eso? Nada. Vale la chapita. Y la única que tiene es la de Casey Stoner, que tienes que coger la torre, le tienes que dar la vuelta así, hasta que... Tienes que pasar todos los títulos de Mark Marker. Tienes que pasar dos de Valentino Rossi. ¿2007, no? Claro. Tienes que pasar los de Jorge Lorenzo. Ah, mira, Stoner. Stoner Ducati. Aquí está. Me explico. Ese es el que vale. Y ahora tengo una pregunta que se está haciendo en muchos foros, que a mí me parece muy bestia, pero que es que... que es muy dura la que te voy a preguntar. Viendo ya como conocemos que llevamos analizado a Peco Vagnaya ya desde que empezamos los diálogos sobre ruedas, o sea, tú compras esto que me están contando mucha gente, es decir, como Peco Vagnaya no sea campeón este año, ¿no lo va a volver a ser? ¿Jamás? ¿No va a tener una oportunidad como esta jamás? Bueno, yo soy malo con la bola de cristal, francamente. No, no, pues sácale brillo. Espérate que es que te cogió frío. No, ¿sabes qué va a pasar? Año que viene ya está Mar Márquez al 100%. No, yo lo que creo es que el año que viene... Claro. Espero no equivocarme, que Mar Márquez le va a dar un repaso a todos. Esa es mi opinión. Las Aprilia, las Aprilia van a estar mejor. Sí, sí. Fabio seguirá estando ahí. Y va a llegar sangre nueva, entre ellos, Enea Bastianini, que ya ha demostrado que no tiene ningún complejo con Peco Vagnaya. En Ducati. Como no gane Peco este año el Mundial... Sí, puede que no lo gane nunca. Ahí voy. Esa era la cosa. Te voy a poner otro ejemplo de un piloto que le tengo... Porque les tengo simpatía a todos. Mir. Mir ganó un Mundial con justicia. No fue un Mundial brillante, no es un icono, no es un tío mítico, pero lo ganó con justicia porque al final yo lo digo. El que al final en el campeonato tiene más puntos es el justo ganador. ¿Pero tú crees que Mir va a ganar otro Mundial? Yo creo que no. Francamente. Es que no ha vuelto a ganar ni una sola carrera más. Claro. Ha ganado un contrato. Ha ganado un contrato con Onda. Y yo creo que en el caso de Peco Vagnaya pues efectivamente se arriesga. Yo creo que tendría que aprovechar esta oportunidad porque las oportunidades de ganar Mundiales no se presentan todos los años y además con la vuelta de Marc que yo insisto si Marc está al 100% yo apostaría a mi dinero a una victoria de Marc en el año que viene. Mira, es verdad que fueron 13 carreras nada más, ¿de acuerdo? Pero tú sabes con cuántos puntos ganó Joan Mir en el Mundial 2020. 100... Con 171. Segundo Morbidelli, ¿eh? Segundo Morbidelli y tercero Rims Morbidelli con aquello de Yamaha abriendo los motores y la gente que valora tanto el título de constructores, pues sí, a Yamaha le quitaron el título de constructores. Ah, también fue la Yamaha fue la moto que más carreras ganó aquel año. ¿Vale? El año 2020 es el año de la gran deserción. Una vez que desaparece Márquez que desapareció en la primera carrera y se confirmó en la segunda que no iba a volver a aparecer. El primero que tenía que haber ganado ese título 2020 fue... Es un tío que se llamaba André Adovicioso. Hombre, eso está claro. Después, un tío que se llamaba Maverick Viñales, piloto fabricado de Yamaha. El tercero, y fíjate que estoy siendo con descendiente con él porque tenía que haberlo puesto el primero, era Valentino Rossi, la gran némesis de Marc. Marc desaparece. Aquí está el tío. Aquí está el tío. Que no estaba en Petronas, que estaba en el equipo. El equipo de fábrica de Yamaha. Y Valentino, que hizo podio en la segunda carrera de Jerez, cuando Marc se tiene que ir el viernes. Valentino, ahí se motiva y hace podio, pero claro, gana un tal Fabio Cuartararo con la Petronas. Entonces, claro, ¿por qué te digo esto? Porque estamos, no estamos en lo tremendo que fue 2020. A 2020 hay que ponerlo en el contexto de la gran pandemia, ¿vale? que casi no se celebra ese campeonato, con lo cual pasaba lo que pasaba. Andrea Dovizioso estaba más pendiente de cobrar el total de su sueldo, peleado con Claudio Domenicali, cuando Domenicali decía yo me he puesto el sueldo a la mitad y a todos los empleados de Borgo Panigale les he bajado un 15%. Dice, dime que te rebajo de tus siete kilos al año. Y le dijo a Andrea Dovizioso ni un céntimo. Quiero cobrar mi contrato. ¿De acuerdo? Entonces, eso es lo que se puso Andrea Dovizioso en el año 2020. No estoy diciendo que estemos en la misma situación, pero sí que es verdad que coño, que sobre todo en el caso de Fabio y de Peco con todo lo que tiene que ver Ducati, es que Peco y Ducati tenían que ser líderes de este Mundial desde Misano. Desde Misano, fíjate lo que te digo. Lo que está claro es que, bueno, por supuesto el año 2020 fue lo que fue, pero bueno, se celebró el Mundial, pero ni Mir, ni Fabio en el 21, ni el que gane este campeonato, salvo que fuera Alex, que tenía más mérito, son vencedores brillantes. No son vencedores brillantes, que he dicho vaya temporada que han hecho más alucinante, son tíos brillantes, han estado siempre ahí dando el callo a las duras, a las maduras. No, no dan la sensación que son tíos muy blandos y que ante la... Como está pasando de todo, como está pasando de todo, estas dos próximas carreras a Australia y Malasia le encantan a Alex. Son escenarios que le encantan y por fin va con una moto, o sea, vamos a ver si el equipo está en condiciones y si les pasan cosas a los otros, porque les está pasando cada carrera, ¿vale? Si le pasan cosas a los otros dos contendientes, en dos carreras se puede poner a Alex a tiro de piedra. Y como Valencia va a ser una lotería, como lleguemos a Valencia con tres tíos con posibilidad de ganar el título, y no te digo ya que vamos a ir a Valencia, viene entrado noviembre, noviembre, que es que como se nos meta la gota fría, va a ser una auténtica guerra, va a ser Vietnam, va a ser de supervivencia totalmente, y bueno, y si hace un sol estupendo, pues será un carrerón de karting grande, lo que es Cheste, que es un estadio, ¿verdad? Y ahí la moto que mejor gire, y ahí es que yo estoy viendo otra vez el coco de Aleix y decir, no, no, ya estoy subiendo, ya he subido el turmalete y estoy viendo la meta ahí. Ojito con Aleix, Ojito con Aleix. yo a Aleix desde luego no le he eliminado de la carrera por el campeonato, porque como tú dices, Aleix, en el fondo, él, salvo el error en Montmeló, que se equivocó por una vuelta, pero él no ha fallado, él no ha fallado, de todos, de los contendientes del campeonato, el único que no ha fallado es él, entonces como tú dices, llega a la siguiente carrera y se cae uno de los contendientes, llega a la otra y se cae el otro, coño, llegan a Valencia en un pañuelo, y yo creo que lo que sí tiene pinta de que vaya a suceder es que el Mundial se decida en Montmeló, perdón, en Cheste, eso me gusta. No, 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 y mi sueño es que sea entre tres tíos. Eso para mí sería ya puestos a hacer un guión de película Yo creo que a Cheste ya llega forzosamente, porque no sé si entre Fabio y Peco o Fabio, Peco y el propio Leis, como encima todavía esté en EA con posibilidades matemáticas, es que esa es otra, es que también se puede apretar por ahí, o sea, Miller ha escalado posiciones y matemáticamente también puede todavía Miller, entonces, es acojonante, es acojonante, o sea, como nos pongamos con más de tres tíos en Cheste, claro, y dos de ellos, o sea, y tres de ellos sean ducatistas, pilotos de Ducati, claro, a ver cómo Ducati dice no, no, tú no puedes correr este fin de semana, no puedes, no puedes quedar delante de Peco, es que la cosa es muy bestia, y se puede dar la situación de que sea la lucha interna entre Ducatis la que le acabe dando el título a una Yamaha o a una Aprilia. Bueno, en cualquier caso, aquí estaremos nosotros para contarlo, para dar nuestras opiniones, siempre, insisto, desde el máximo respeto, porque ya me gustaría a mí rodar, vamos, la mitad de la mitad de la mitad de lo rápido que ruedan, o sea, yo tengo claro que son todos buenísimos, pero también tengo claro que nos falta un jefe, nos falta un mito, y yo estoy deseando una temporada 23 con Marquez al 100%. Ha sido espectacular en Tailandia el arrase, por cierto, circuito hasta la bandera, lleno, está claro que Asia es el nuevo Jerez, Asia en su conjunto, el año que viene vamos a India, el lunes que viene te conmino a hacer un análisis del calendario, del calendario que ya está provisional, donde se va a Kazajistán, se va a Kazajistán en julio, se va a la India, se mueve Montmeló a septiembre cuando se corría en junio, en mayo hay solamente una carrera, luego hay tres seguidas, hay tripletes y dobletes, hay un tramo final, si este año ya está siendo una locura, hay un tramo final de la temporada 2023 que nos va a llevar a Cheste al 26 de noviembre, es decir, con las luces de Navidad puestas por las calles de Valencia, máximo, 26 de noviembre, yo no te digo que vaya a nevar, pero un 26 de noviembre en el Levante español te la juegas con el tiempo, ya te la juegas con el tiempo, ya te la juegas a que se cierre en agua y que, bueno, a una temperatura de 5 grados, de 6 grados, ¿eh? De todas maneras, te voy a decir una cosa, Jerez no hay más que uno, Jerez es... Jerez por ahora se sigue yendo, pero ya verás cómo lo van a rotar. Pues yo te digo que sería un error. Jerez a finales de abril, ¿eh? Jerez a finales de abril. Jerez es un referente por el ambiente, por el circuito, por los alrededores, por el clima, por todo, es para mí, yo te diría que el mejor gran premio de todo el mundial, para mí, también es cierto que le tiene mucho cariño a ese circuito. A un australiano te diría que Philip Aylan, pero que, por cierto, tiene contrato hasta el 26, y firmó 10 años seguidos, pero a mí hay unos circuitos, hay unas citas que evidentemente sí que tendrían que ponerse como catalogadas, ¿verdad? hay que ir por narices, que por supuesto una es Jerez, otra sería Asen, Philip Aylan me parece que es una de las, de las que también, y seguramente, me estoy dejando alguna y me está dando miedo a hablarte, que para mí es una de las, es otro Jerez, que es Muguelo, porque Muguelo es una de las que puede estar, digamos, en la picota, si encadena varios años con una entrada floja, porque Muguelo hacer Muguelo es bastante caro, entonces, bueno, pues vamos a ver por dónde va, lo que sí que está claro es que una vez que te meten ya a Kazajistán, ya vamos a India, y este es el tercer año que se va a Tailandia, y hacía tres años que no íbamos, Tailandia se estrenó en el 17, en el 18, se fue el 19, que fue donde se coronó campeón Mar Marquez, el 19, y, durante la pandemia no se ha ido, ahora que se ha regresado, el circuito, con mal tiempo, bueno, mal tiempo, con el tiempo que hay allí, que llueve tres veces al día, el circuito lleno hasta la bandera, los fans súper involucrados con los pilotos, por supuesto, una mayoría de 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 Mar Marquez, y ojo, una cosa que le gusta mucho a la organización, una irrelevancia total de nostálgicos de Rossi, ¿por qué le gusta esto? ¿por qué le gusta esto a la organización? No porque tenga nada contra Valentino Rossi, sino porque el hecho de que en Europa se siga, o en Argentina, en Termas, se siga llenando gradas de Valentino Rossi, significa que son gradas que van a menos. Sin duda. de todas maneras, te puedo decir una cosa, yo he estado en Kazakistán, estuve en Kazakistán, y es una maravilla de país, de no volver nunca más, juré, no volver nunca más. Me pareció espantosísimo, pero bueno, bueno, se nos acaba el tiempo. A mí me han hablado de que a nivel de naturaleza y de para hacer turismo que tiene cosas increíbles y tal, pero bueno, yo no, yo ya sabes que yo en mi cabaña, mi síndrome de la cabaña segoviano y luego Cádiz y tal, me quedo yo geográficamente y yo estoy servido. Bueno, y bien servido. Bueno, muchísimas gracias, hablaremos del calendario dentro de una semana y luego el sprint final. Y la previa de Australia, espero que, a ver si podemos comentar algo de algo que diga Fabio Quartararo, porque insisto que esto ha sido una cosa que a falta de tres carreras que el líder del campeonato se vaya sin hacer declaraciones del circuito es una cosa bastante significativa. Sin duda, sin duda. Bueno, Diego, lo dicho, muchísimas gracias por estar aquí cada lunes. Cuídate mucho, un abrazo y nos vemos en una semana. Chao. Un abrazo, gracias y cabeza para todos.